la espiral negativa no se detiene y parece estar tocando fondo que debería hacer aston martin con lance stroll quien aparte de ser uno de sus pilotos también es el hijo del dueño del equipo eso es lo que vamos a analizar en este vídeo para grande premio en español bienvenidos un equipo de fórmula 1 una nueva fábrica con túnel de viento ingenieros de primer nivel provenientes de red bull y mercedes y un bicampeón del mundo fernando alonso como compañero de equipo toda esa estructura es la que armó el multimillonario lones stroll en torno a su hijo lance sin embargo el dinero no aparenta ser la solución en este caso lance stroll está desmotivado no logra resultados y parece estar cada vez más cansado de la fórmula 1 surgido en williams hasta que su padre compró racing point y lo transformó en aston martin lance no hizo gala de un exceso de virtuosismo aunque tampoco mostró ser un piloto carente de talento más bien su actuación fue muchas veces impredecible carreras anodinas algunos errores pero también una pole en turquía y tres pollos cuando todo el conjunto funcionó a la perfección ya para 2023 un prometedor amr 23 parecía ser una reivindicación y la posibilidad de lograr buenas actuaciones de manera constante sin embargo la quebradura de sus muñecas en la etapa de pretemporada fue un dolor de cabeza para el canadiense y aunque pareció recuperado tras un sexto puesto en bahrein y un cuarto lugar en australia en momentos de brillo para aston martin el rendimiento de stroll comenzó a tener una espiral descendiente que por ahora no parece tener conclusión si bien la primera parte del campeonato lance logró entrar al top 10 de manera frecuente la segunda parte de la temporada lo encuentra en un momento pésimo se divulgó un rumor que decía que abandonaría la fórmula 1 para dedicarse al tenis un fuerte accidente la clasificación de singapur le impidió correr la carrera y tuvo un comportamiento poco profesional después de que eliminado el lacuno de clasificación de catar tirando su volante empujando a su preparador físico y contestando groseramente consultas periodísticas la pésima autoridad de stroll también se suma a un knockout que recibe de otro lado los boxes de aston martin al cabo 17 carreras alonso clasificó 15 veces delante suyo y en 16 oportunidades terminó adelante en la carrera por otro lado emprendiendo una batalla en soledad alonso no tiene las armas necesarias para contrarrestar el resurgimiento de mclaren que orilla colando norris y oscar piastri y así un prometedor subcampeonato de constructores que se palpitaba para el comienzo para la escudería británica termine posiblemente en un quinto lugar final sin estar a la altura de las circunstancias stroll no parece ser el piloto indicado si aston martin alguna vez quiere ser un equipo de punta con este panorama leemos tu opinión la stroll debería ponerle fin a su incursión en la fórmula 1 y continuar con su trayectoria en otras categorías cuál sería tu duple ideal para aston martin y si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y no te pierdas ningún vídeo de grande premio en español soy esteban nieto y nos estamos viendo en otro vídeo un abrazo y y